me gusta cerrar las puertas de metal muy bien haré una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un trío esto fuera y el sonido de los juegos se oye bien a mí me gustaría que se me entendiera lo que digo pero tendré a hablar en los momentos apropios Vámonos Venga Aby, nosotros tenemos que estar del lado de Aby Chicos, por aquí Vámonos Vale, sigamos las huellas así encontraremos la carretera de la base Esto no me gusta Lo sé Abrir los ojos Esto tiene pinta de trampa No veo mojo Qué muro Silencio Por ahí no en el más ¿Por dónde? Espérate Espérate, vamos para allá despacito Hostia, me están viendo Alguien me está viendo Esta está súper lenta ¿Dónde están? Ahí a la derecha ¿No? Y a la izquierda no podemos ir No hay nada que coger Ni nada A ver Yo creí que habíamos hecho Navajita plateada Una bomba Pero va súper lenta Se ve que A ver Por aquí podemos ir Hay que mejorar Esta muchacha No, por aquí Gandalf Dice que no Ah, pero Agachar cabe Es tan pequeñita De todas maneras Esta no hay que Mejorarla mucho Como la mejoramos Se convierte En Kryptoniana Que solo le falta La capa Y me cago En el Pendejo ¿Qué coño Pasa con el Pendejo Gipollas Este Que no le puedo pegar Al pendejo Y otra vez se va a cruzar Cada vez que ando Se cruza el idiote Me empuja Eso no lo soporto A mí debería de vengar Esa ofensa O castigarla Mejor dicho Chiquilinta Tengo pastillita No tengo pastillas No tengo pastillas Uy, ese que está allí al fondo Esos van a morir todos Curalmente No tengo pastillas suficientas Para nada Por lo que veo Nada No tengo para nada Bueno Los desgraciados Estos están más muertos Estos no llevan perros Son los Tontos De los servidos Vale De momento Esos dos van juntitos Van pegaditos Los tontorrones A ver La cosa es que uno Cubra al otro No que se abracen Ni que Se quieran mucho Supongo yo Que llegará un momento Donde La cosa se subirá De nivel de edifico Hostia Hostia Yo le pegaba Y me ha quitado el sitio Pero este juego No era feminista O O Feminazi Chalo asqueroso Y se queda allí El idiota Bueno Venga Vamos a lanzar La botella allí Hostia Hostia Que coraje Hostia Si fuese hispano Pero como no Como son latinos Hostia Tío Y ahora viene para acá ¿No? Quédate Viene para acá Vas coño Viene con el Giri Este tío Que coñazo Además está súper pegado Ah no Ahora viene ahí Pégate Son solo dos ¿No? Vale ya se van A ver Se ha ido este A ver El pendejo Ya viene para acá El pendejo Además que corre Viene para acá Está corriendo El pendejo Que te vaya Toma por culo Ya Cabrón De verdad La inteligencia Y además Están viendo El pendejo Bueno Son solamente dos Ya no tengo Más botella Voy a buscar A ver Si hay botella O algo Por ahí Yo no Ah fíjate tú Viene corriendo Para quitarme Los sitios A ver ¿Podéis por aquí abajo? No No puedo Vamos a intentar A ver si hay por aquí Algo guay Hostia no Que me pira Que tenéis Hostia Corre Corre O si me ha visto Espérate Este me lo cargo Ya ¿Dónde está? Son los lobos El otro está ahí Cuando se vaya Para la derecha Porque como son Tontitas Esto Esto no viene Por aquí Hay que peinar La zona Aquí le habla Está solo Vale La diferencia De esta Es que pude matar Con su culo Codo Puede matar A ver Hay alguien más Por ahí Con su culo Codo Puede matar Y además Además Hostia Hostia Que no Que creí Que era mi colega Es que claro Como el pendejo Este Pero un momento Un momento Estaba Ha vi El pendejo Y esta Y no ha visto Al pendejo No entiendo Tío Yo no entiendo La inteligencia artificial Si le ve Si ve a este tío Coño Hombre Coño Es que vaya tela Y además la cara De capullo Que tiene Que mal Que mal Me cae Que barbaridad Bueno yo me ha jugado Como si fuese solo Me están viendo Alguien Pero no sé ¿Quién me ve? Hostia Es un pesado Muchos pedos Que eligen El primero No lo puedo asesinar No lo puedo agarrar Vale Ya en el fondo Hay uno Que está muerto Ya Por cierto Y allá en el fondo Hay otro Si me lo cargo Rápido a este No lo quitamos De en medio No hace falta Ni que lo rodee Son tan tontos ¿Para qué quiero La taga? Si con el Culo codo Los mato Rápidamente Este no lleva Nada A ver si vamos A coger El Hs Si es que Prefiero El arma Que llevo yo No hay Al fondo Hay otro Está más muerto Espérate Vamos por la derecha Mejor Vaya a ser Que tengamos Sorpresas Vale Está por allí Vamos por aquí Y echamos un vistazo Trampas no veo Crowell 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 Si tú Vas Trampas Avísame A ver si acabamos Esta zona Rapidito Se cree que va a tener Algo conmigo Por lo tiene Crudo El pendejo Uy este se va a llevar Un premio A ver ¿Hay alguien más por ahí? Hostia tío De verdad Joder Macho No entiendo Tan difícil Haber programado Que este Se pusiese De atrás Mía Siempre No es tan difícil Solo viene uno Está más muerto Este De lo que él piensa Coño Y anda Que este Ayuda Vale Ya no tengo Más Más De esto Vale Vale esta es lo del sigilo, lo tiene fatal solo hay uno ya viene el otro gilipollas veas tu el pendejo además que me empuja el personaje osea viene el idiota y quiere matar quiere rozarse vea vea, me lo mueve me mueve el personaje pero así por la buena, sin consentimiento ninguno no lo veo bien a donde yo voy, el se mide en medio a ver este a ver si no hay nadie más no hay nadie ¿no? lo podemos matar fácilmente vale, vamos a matar un palizón ahí te voy a fripar vale, vamos a parar toma, muerte de culo codo vale, podemos fabricar silenciador no muerte de culo codo creo que lo de atrás lo tenemos limpio vamos a echar un cacillo no sé cosas más cuando ponen la musiquita esa se supone que hay tensión pero con Abby nunca hay tensión me están viendo me están viendo aquí me está viendo no me está viendo nadie yo creo que este juego le faltaba seguramente un par de años un año más de desarrollo seguro 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 os lo digo lo sacaron a medio acabado mal fallo este del pendejo se ve que falta de testeo el pendejo ándale el pendejo este no tenía un hacha y mi hacha a ver si se oye venga estamos acercándonos al final vale aquí no vamos a hacer tontería ahí hay cosas la cara tonto que tiene que mal me cae el pendejo es que estaba súper lenta con todo lo que tiene que mover entré en superior yo no veo nada cuanto podamos mejoramos nada no mejoramos nada yo por aquí no veo nada ahí viene uno uno o dos hay dos tres me estoy alzando a que voy a lo bestia está claro que con elli podíamos ir un poquito más a lo burro tío porque se pone este delante tío que te quita que no se quita eh el cabrón uu esta se ha metido en una trampa morta hay alguien va por allí vigilando no tienen perros no tienen perros no estos no vale vamos para allá a ver esta donde va esta donde llega a ver como la has reventado madre mía que maravilla que maravilla ¿Vienen para acá o qué? Lo hemos perdido Pero si se es muy tonto Lo hemos perdido Y lo han buscado una Es que estos son funcionarios Estos son funcionarios De los lobos Han buscado Han echado un ojillo Han echado un ojete Lo hemos perdido Y el nombre tan bonito Que lo han puesto Serrafitas Un nombre tan culto Oye, de verdad El disparraco este Es asqueroso Además que me pongo en la esquina Y viene corriendo a quitarme el sitio A ver, allí hay alguien No lo veo No, vamos despacito Pero, pero Y se pone delante mía Hostia Es que tan difícil Es donde esté mirando el personaje Que no se ponga el idiota este Hostia A ver, por aquí no me ven Y esta no ha dejado nada La desgracia esta No ha dejado nada Echa el otro Tanto por culo Creo que el nivel de dificultad Está en eso Si lo pones en nivel difícil Es porque Te van a dar por saco Pero por saco De verdad Vale, hay dos No más, ¿no? O tres Hay tres No, hay dos Hay dos Vale, tenemos que llegar a aquella zona Para matarlo Espérate, vamos para acá A veces hay algo No hay nada aquí Yo creo que lo de verdad Lo del pendejo Tela, ¿eh? Es peor que el tile ese En el sonido Pero lo veía Gilipichi dando huertas Por ahí Dando por culo No me ven, ¿no? No tienen tarra No me ven Ah, va, el otro El otro no lo vea Ahí, ahí, ahí Ahí ¿Dónde está? ¿Qué me dispara a mí? ¿La has visto, no? No me dispara a mí Ah, está ahí, está ahí, está ahí Solo quedan hasta pringados ¿Dónde está? No hagas esta bala No hagas esta bala, doctor No hagas esta bala Si es que en este juego Muchísimas ventajas Con este tema Muy mal equilibrado El juego No sé en modo difícil Cómo será Pero Ya está, ¿no? Buah No veo ninguno más Conmigo Pues venga Nada, nada No os preocupéis Que tenemos que buscar Vamos a robarles A los muertos Lo más moral Que podemos hacer En este juego Robarles a los muertos No robarles a los muertos A ver Que tenían en la cartera No, yo creo que todos estos vagones Los hemos explorado ya Cambiamos a la chita Sí A Mavi Róbalos a los muertos No, no me da la gana Coño Que lo hubiesen Porque no me ha mejor No tengo la culpa ¿Para qué? ¿Para pasar lo mejor todavía? Yo estoy disfrutando Es dificultad moderada Como debería ser Es normal Normal Tiene que ser La dificultad básica Tengo yo ahora Por qué subir La dificultad Esos trabajos De los permanores No es mío Y tengo muchas ganas De terminar el juego ya Es que eso me está haciendo largo Y yo no voy a poner Más difícil Tú fíjate Si lo pongo más complicado Vamos a poner Tendría que ser Algo después de jugar una partida La primera vez que te lo pasa Después una segunda para probarte No tendría yo que probar El desafío Pero venga Vamos a probarlo Un rato No, no tengo la intención De cambiarlo Pero bueno No Con el culo codo No Además Casi siempre uso el culo codo Lo único que hacen Seguramente A lo mejor aumenta Aumenta la inteligencia Pero No sé Mi pendejo no Mi pendejo no cambia La otra por lo menos Se queda a distancia Espérate A ver si hay algo por aquí Ya, ya Espérate Que explore A ver si hay Medalla Eso ha fallado A los programadores Yo no tengo Eso mira Eso es como El fallo de optimización De un juego de PC Donde tienes que Donde tienes que tocar Todos los apartados gráficos Eso lo tienen que adaptar Ellos para que el jugador No se moleste Se entiende Que por culpa De La variedad De tarjetas gráficas De combinaciones de RAM Y tal Pues bueno Se entiende que hay que hacerlo Pero en el fondo Da un fallo El juego porque te aburres De tocar cosas A lo mejor El juego no funciona Del todo Por alguna opción Y eso lo debe hacer El que programa El que diseña La dificultad Eso pase con un juego La curva de dificultad Depende también mucho El diseño de niveles Que yo me lo pase bien Sin tener que Investigar Dentro del juego Y cambiar Como ellos Lo han programado A ver si podemos Fabricar Algo Nada Lo único que hará El modo De dificultad Y desafío Es que no me darán Tanta munición Y los enemigos Pues supongo yo Que les subirán Un poco El nivel de dificultad Digo yo Pero que yo no Debería tocar eso Puta madre Están cerca Están cerca Claro Que si encima Te escuchan a ti Pendeo Te odio muerte Por aquí Joder macho Mandona Si no Mierda El suelo Vale Son demasiados Cubríos Vamos No me atrapareis Psicópatas No me atrapareis Psicópatas Esa es la diferencia Que disparos más No me atrapareis Vamos 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 Despejado Despejado Vale Son colagas No Dele irse Gente Ah pero son colagas Mías Vale Ché Hombre Qué bien Que estuvierais Menos mal Que venimos Oímos El tiroteo Bueno Pero que la diferencia Es simplemente esa Que disparas Mejor Y ya está Y que hace Trampa Solitario Porque no me han visto bien Me localizan Y bueno Vamos a buscar más cosas Antes de subirnos Por ahí No han soltado Nada Esto Desgraciado Vale No han soltado No Venga Vámonos Joder Mierda ¿Estás bien? Que sobreviví Ven Te tengo ¿Qué? A ver Esa mano Ya está Muy bonito El barrio De La Fuera Y el perro ¿Para qué sirve? Ya falta poco Abrid las puertas Repasen Mel ¿Qué? Tu espalda Aprieta esto lo que puedas ¿Vale? Oye Pero en este juego Todas las mujeres Son muy feas ¡Qué bárbaro! No le han puesto Ninguna agraciada Tiene una herida De bala En la barra Tú fíjate Te aparece Un pollo Resignacido Los sartones Fuera Es casi un cumplido Vea por ayuda ¿Qué tal? Vamos Por aquí La pendejo Quédate hombre El pendejo No se queda Un montón de sangre ¿Verdad? Se viene No debió ir Estará bien Estará bien Pero será para Para provocar terror ¿No? O sea Para Hacerla terrorífica Qué bárbaro A ver Vamos Y el perro No nos ha salido Gracias Para nada Los nuevos reclutas No me fío nada Gracias otra vez Bueno pues Si no van Los matan Ah que tengo que andar No Yo paso No tienen conversaciones Son extras De Star Trek Vamos Tampoco me dan Una excusa Para Plorar No 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 Lo dicho Son Tampoco Hacía falta Que Puseran el neva Tan bajo No sé Que había Pero Para Embellecerla Cuánto Que ponen atadas A las mujeres Se ven En el juego Es decir Que Elia Es la más gracia Registro Por ahora Vosotros Que hay para nosotros No hay nada Tenéis que ir A ver a esa Los dos Si Pero el pendejo este Vamos ahí No vamos pendejo Nunca hubo tanto ajetreo Se cuece algo Hay que encontrar Es que tú Fíjate La de figurantes Han puesto un montón De De gente aquí No se puede hablar No se puede hacer nada No hay conversación De nada Esto Esto que es para nosotros Esto que es Un banco de trabajo Venga No tengo No Para hacer absolutamente nada No podemos Comerciar No podemos O sea Las chapitas Se podrían cambiar Por algo Ah No podemos Reabastecer Aquí Bien Pero alguna utilidad A la base Pero como no Un juego Realmente De Pero bueno Metro De las De las Light También va De este rollo De este palo No puede volver Atrás Digo El primero Un segundo Si Podríamos Comerciar Donde Ha sido Fue cerca De aquí En los almacenes Mierda Acá Este mal Mira Que fíjate Es la tía ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí Hace un momento María Te dice Que dice Que sí Vamos a ver Está nominada Está nominada Se ha quedado Diciendo Que sí Dos ratos ¿No? Se ha quedado No Ya se ha corregido Ahora si Vamos a hacer Cosas Hay un experimento Genético En la base De este Mejor Los calmantes Van haciendo Efecto Así que Aguanta Y la mano Voy a conservar La mayoría De los dedos Oye Hermano Te basta Con tres ¿Verdad? Todo irá bien Esta Esta parece Más mona ¿No? Hay los tíos Llorando Y las mujeres Consolando Típico Y esta No se queja Hosti Pero que feas Son todas ¿Cómo lo han conseguido? Habrán utilizado Un chafuagar Nuevo Para hacer Que todas las mujeres Parezcan Bichos Repulsantes Que fea Joder La leche Y saca Un mundo De fantasía Que esto Es afición Todo Pero La han conseguido A ver A ver Joder Bueno Esta Comparada Con todas Con todos Los rebaños Que han puesto Aquí Y no está Tan más Por lo menos Se puede mirar Sin Que te dé asco Otra jugando A la consola Pero Y esto Donde Reparten Abby Pilla Una Oye Oye Pégale 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 De donde De donde Con leche Sacan Esta Mierda Que época Apocalíptica Más Más Rarita Bueno Algo Que sí Que me he explicado Es que al menos No tienen Servicio De peluquería Que no Les veo Con los De rosa Ni verde Ni nada De eso Y de munición Porque no Podemos Recargar No veo Por ningún Sítio Que se pueda Recargar Y el otro Siguiendo Vale Por aquí No podemos Coger Más Nada Vámonos Venga Pendejo Aquí Lo único Que podemos Hacer Es que Avise A más Fea Todavía De lo que Es Vale Se ha hecho La colita Prácticamente En En la calva Venga Que le hago Ahí Lo sé Todo ha sido Muy rápido Podría haber sido Peor Otra Hablando Del rey De Roma Eh chicos ¿Qué tal Melón? Con unos Puntos Estaré Como nueva Tenéis Que convencer Pues esta parte Es repugnante La parte Es repugnante Relájate Lo de Dina Yo podía soportarlo La peli No pasa mal gusto Pero esto La comuna Marxista Esta Regulera Nora Nora Y la despreciable Y la despreciable Aby Mandaré a algunos Al hospital Del oeste Ordenar Un cogerlo Todo No podemos Vangar Nada Venga Aguántame Tu rollo ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones Del bebé Son altas Pero No pasa nada Owen debería Saberlo Querría estar Con ella Si Tengo que Enseñaros ¿Qué pasa? Vamos a enseñar Seguidme Por Dios ¿De los nuestros? Sí Y cada vez Llegan más Ni una palabra ¿Vale? Nora No Aún no Venid aquí ¿Quién hay en la bolsa? Mierda Es Dani No sé A mí Me cae No lo sé Pero Mira que perfil Me lleva la muchacha Hace un par de días Había Oscars Escondidos Por el puerto Enviaron A Dani Y a Owen A investigar Y esta mañana Los guardias Encontraron a Dani Junto a la verga Volvió caminando Con una bala En el estómago Pinces Scars Malparidos Ay Isaac habló Con él Hasta que me dio Pero Malparidos Que yo sepa No hay más unidades Yendo a esa zona Y que hay de Owen Le has preguntado A Isaac Lo intenté Pero me echó Esa Esa puta mirada suya Y me pidió Que no dijera nada Así que no podéis Decir nada Ya es mayorcito El pendejo De estará bien Le pasa A donde mire A sus pechotes Seré discreta A los pechotes De Abby Tengo entendido Que Los apartamentos El pendejo Le mira A los pechotes Pero por envidia Por Por Contadme lo que sepa La cibia No es que sea Una mirada La cibia Si no Dirá Yo por qué No puedo Tendrisa Porque Isaac No ha enviado A nadie Mira 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 Que atractiva Esa Lo haya hecho Sin decírselo A Nora Que cara Repugnancia Repugnancia Pura Lo que es Abby Vamos No Repugnancia Esto se puede abrir Desde aquí Ahora Bueno Yo me quiero Ya Porque Aquí No parece Que Podemos Hacer nada Así que Vámonos A matar A gente Pero Más rápido Esta parte Se tenía que Para asaltar Está dentro Adelante Gracias Muy buena Tov Chetnett Hola chicos Una partida No puedo Vengo por Isaac Como quieras Si soy bueno ¿Qué quieres que haga? Nos vemos Nos vemos Hay una información Que nos viene muy bien Es muy útil No he hecho esto de menos Joder Odio ese olor Después de la mañana No me importaría charlar con esos tíos Y que lo digas Está para empatizar ¿No? Con Abby ¿No? Para empatizar Más con ella Necesitamos subir Necesitamos subir Necesitamos subir Esa que está ahí Ah Tardará mucho Dijo que lo avisásemos Vamos Señor Abigail y Manny Hombre Que no se duerma Samuel Jackson De Del pica Subamos No me Soñaría Que fuera Al No No creo No Aquí no Visteis problemas Me quedan metidos Ahora Bueno Estamos bien Salvo unas heridas Leves Ellos están peor Ojalá oyera eso Más veces Nunca vi la base Tan llena Pues espero un poco Aún faltan unidades ¿Qué ocurre jefe? ¿Qué viene? Estas escaramuzas ¿Qué viene? No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Tal vez otra tregua Aunque cuánto tardaría algún capullo de su bando O del nuestro en saltarse esa tregua No Tienen que ser todos Intentamos atacar su isla y No así No con todos Habrá una tormenta en unos días Así ocultaremos nuestro avance Encabezaréis la primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen Cuando vuelven Daniel Hostia Qué cara La hostia No sé Tengo yo que capturarlo Pasa La portada de los vídeos En la banda de Salt Lake No existen los secretos La leche Owen está bien Fíjate la cara que tiene ¿Y por qué no has enviado a nadie a por él? Básicamente es un niño de la juventud Al parecer para proteger a un escargo Y una mierda Cora No fue Owen Será un error Insinúas que Dani me mintió en su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven le dispararán Solo por puro placer Entonces por favor Deja todos de chismorear Déjame buscarlo Lo traeré y llegaremos al fondo de él La tormenta hasta aún hostilaste No Solo tenemos una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego más que Owen Si aparece pues genial Al menos le escucharé Intentaré llegar al fondo Te necesito Abby ¿Si? Si Entiendo Genial Repasa los planos Si echa un vistazo a turista Ve a comer algo Hablaremos Bueno Otra secuencia de ya comer, cagar Y ser súper mugre Súper mugre Es que fíjate tú Que no lo han puesto Ni cadera Ni por un escar De una escaderilla Por lo menos ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar No hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré Bueno Te voy a matar Además que no es simpática Chao Que tenga Qué cara Qué cara Vale Entonces ¿Por qué no disfrutas De esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga ¿Hemos llegado hasta aquí Para que te rajes En los dos últimos pasos? Sí Sí El trato era llegar aquí Así que Vale Esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde Yo creo que es más guapo Él Que él Al menos No te dan ganas De vomitar Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar Una noche? No ¿Podemos hablarlo? Digo ¡Denar! Se hace tarde Se hace tarde Vale No 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 Está demasiado alto Madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así Abby Owen No es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise ¡No! ¡Owen! ¿Cómo es? Tírate En plancha Venga Tírate ¡No! ¡Oh! Ha sobrevivido ¿Agua o petróleo? ¡Abi! Aquí abajo Capullo ¿Ha saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando ¿Y has venido a rescatarme? No Para ver cómo te ahogabas He encontrado algo increíble ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo Madre mía Es que macho Si el juego puede durar Siete millas de años ¿Eh? ¡Buen! Tenemos que regresar ¡Buen! ¡Tenita! Y lo haremos Ya matan, matan No hemos matado a nadie Así matamos más gente ¿Qué van a hacer? Echar a patadas A un par de luciérnagas Desterrados En un lugar a donde ir Puede Prefiero no averiguarlo Ven a ver esto Anda Coge mucho ahí Cuidado A ver si le vamos a arreglar la cara ¿Qué es este lugar? No lo sé ¿Quieres seguir? Desde luego ¿Qué es este lugar? ¿Estás de locos? Creo que es una especie de Zoo Pero para peces Calla Fíjate en esta cría Vi esta foca el otro día Estaba moteada No son moteadas Son marrones Esos son leones marinos No No sabes lo que dices Yo sé Lo que vi Con mis ojos Ahora venga Va rapidito Madre mía Hay que tragarse unas mierdas Para jugar esto Bastante interesante Joder Una buena mierda Ya verás Tú lo abrías sola Se caga Échame una mano Sí Venga No te importa 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 Al menos sin droga Eso ¿Era un gallo? Te soy un lobo Y ese es mi aullido Eres idiota ¿Crees que usaban este velero para la función? Pero el agua da la sensación de que es aceitosa Vamos a ver No parece que está como Dense el agua El agua está regular Hay ropa de niños Había una familia Mira estos dibujos ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Se unirían a los lobos? Sí O los mataron los Scars Qué optimista Ya está, ¿no? Bien Basta de barcos por ahora ¿Quieres ver el resto del zoo de peces? ¿Crees que aún hay más que ver? Por supuesto Vamos Venga Los van ver Por aquí Ah ¿Crees que puedes pasar? Súbeme ahí Sí Ven Vale No me jodas Mírate Ayer levanté Ayer levanté 85 Sí, claro Así que echamos un vistazo rápido Y después Regresamos Ah A menos que no sea nada Y que me supliques que nos quede Eso no va a pasar A su tiempo ¿Hay peces ahí? ¿Alguno estará conectado con el mar? Madre mía Eso no se ve todos los días Oye, Owen Sin motas Fíjate La que yo vi tampoco era de bronce Así que... Es muy grueso el cristal Es una pecera en el suelo ¿Te imaginas este sitio lleno de gente? Niños riendo, corriendo Sin palabras estoy Muy bien Tío, es que esto A mí no me importa una mierda Ya me pueden presentar aquí Lo más espectacular Que se ha podido hacer En videojuegos Es que con esta historia O sea O sea Yo este personaje Es apuntante Me lo pongan Como me lo pongan Y no voy a Empatizar con esta tiparraca Ni con las entocectas Simplemente porque No son los protagonistas buenos Son malvados ¿Qué coño tengo yo que empatizar con estos? Mierda Que bien Que rompan las normas también ¿No crees que vale la pena? No, no vale la pena Venga, venga, venga Vámonos Verás la que se lía a nuestra vuelta Calla Oh, no me importaría Habría algo como Oh, Dios Venga ¿Será este nuestro capitán? Joder A ver A ver A ver Me llevo A Max Lejos de aquí No se puede pasar la vida Encerrada en este maldito edificio Lo único que conseguiría Es heredar Vuestras debilidades Cuando los soldados Mataron a mamá Te quedaste ahí plantado Sin hacer nada ¿Qué clase de ejemplo Le das? Debería haberte enfadado Debería haberle hecho algo peor De lo que ellos Le hicieron Quiero que Max Vea lo que pasa Cuando la gente Planta cara Y lucha Por lo que quiere Lo que pasa Cuando quieren Que su vida Sirva para algo Es un mundo hostil De nosotros Depende cambiarlo Solo en la debilidad Encuentro mi fuerza verdadera Tal vez Regresemos algún día Si volvemos Espero no encontrarte Ahí sentado Como un pan barote Sus hijos Se han unido A los Skars Dios Bueno Pero encontramos Estas llaves ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver No las necesita No entiendo Cómo alguien Pudo unirse A los Skars Por voluntad propia ¿Por qué no? Porque son Una secta enferma Por eso En las zonas De cuarentena Llamaban terroristas A los luciérnagas O fanáticos Luchó Eramos unos ingenuos No éramos fanáticos Explotábamos puntos De control Y matábamos soldados No es lo mismo Solo digo que No sueltes esas mierdas En el estadio ¿Vale? Vale Está bien Está bien Respetar a tu padre Te honra Pero debería ser consciente De que intenta controlarte ¿Qué hora crees que es? No lo sé Bueno, están hablando Todo bien Quiere hacerte sentir Como cuando eres un bebé Porque comportarse Como un hombre Lo asusta demasiado Te merece Prodearte De una comunidad Que fomente Y nutra Un espíritu Tan fuerte Como el tuyo Y Max Aún más Es impresionable Y si de verdad Te preocupa tu hermano Yo de ti Sacaría de ahí Lo sacaría de ahí Antes de que De que Se enfrente A la debilidad De tu padre Volveremos a pasar Por tu acuario En cinco días Si quieres unirte A nosotros Enciende una antorcha En el bueye Y nos detendremos Cerca de ahí Que ella te guíe Muy bien Para que en cinco años Inventa religiones Y cosas así Como si no No hubiera Para leer No Esta tampoco Tiene Los recuerdos Árbol De Oye Pero aquí Sufrirá con solo Un poquito Pero está manteniendo Los dos escenarios Abiertos Ahora cuando nos vayamos Pues Supongo yo Que renderizará Solamente Esto Sufrir Sufrir Ahora que Por aquí Pruebas las llaves Ah Si Es simpática Se habrá enamorado Por eso No Quizá Ya está Vaya Menudo currazo Pintar esto Que ha pintado Ahora lo ha pintado La gente se suspende Una cosa ¿Para qué? No, retirar No, retirar No me digas Que quieres bajar ahí Vamos Lo último Prometido Lo último Intenta no Mirar abajo Mirar abajo Vamos Más bien Aquí hay algo No Mira esto Me encantaría Me encantaría Conocerlo A ver Es un scar Quizá lo conozcas Dios Pero no Muy sólido Max Una destreza Excelente Entra aquí Vaya Vaya Sí ¿Has visto? Te dije Que eran Moteadas Sí 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 No Hombre No Ya el beso Es reposnante Y ahora Él tendrá Un huevo Vítico En el cerebro ¿No? O como Voy más despacio No Es esto Es esto ¿Verdad? Te da asco ¿A que sí? Venga Abby Lo siento No lo sientas Cuéntame Ya sé Que no tenemos Más pistas Es que Joel sigue por ahí ¿Lo sabes? Lo sé ¿Qué puedo hacer? Regresar Regresar Vamos a entrenar Tú primero ¿Y tú qué? Me quedo por aquí Con las focas Lo siento Ya te lo he dicho No lo sientas ¿Qué esperaba? Y no Wenguete La falta de la cabeza Venga Aquí matamos ¿Y si Owen está En otra parte? Está ahí Bajemos del tejado Antes de que nos vean ¿Puedo persuadirte? No No sabemos Qué ha pasado Tengo que encontrarlo Bueno Si es cierto Puto Danny Me jode que fuera O en quien le disparara Joder Joder ¿Quieres que te aviste? Muchas gracias Por ayudarme a salir De verdad ¿Cómo piensas Llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible Demasiadas patrullas Me pillarían enseguida Me apañaré El acuario está al oeste Aparte está bien Basta conseguir el sol Voy contigo Aparte Gráficamente está muy sola Por favor Manny Muy bien Tú misma Pero tú misma Déjame pasar Qué gracia Espérate Antes de ir No voy a registrar No creo que haya nada Si, si, si Queda algo Que si hubiera Tercera parte Intentaran arreglarlo Un poco Pero lo veo complicado Que puedan arreglar Esta serie Muy, muy complicado Eh Gracias ¿Por esto? Sí Y por todo lo demás Eres un amigo Venga, Abby ¿Qué es que soy de lágrima, Abby? Despejado Vamos Vale Desea más suerte Cuando lo encuentres No le des muy fuerte Lo intentaré En serio Ten mucho cuidado Adiós Adiós Venga ¿Ahora dónde? Vale Hacia la puesta de sol Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien Daré una tortilla O sea No es cuestión de llevar un letero Soy tortillera Soy bollera Hagamos un trío